Un accidente, acá en la bajada de Coscomba, miren, vamos a ver que ha ocurrido, con mucha máquina, el coleguito acá se ha volteado, o sea, le ha vencido la carga, ha venido corriendo a mucha velocidad, se ha bajado seguro, aquí lamentable, acá está, ahí está el tractor Amarion Inter 9600, parece un furgón, acá, ahí es donde hacía el despiste, ese arrastrado ya, ha venido trayendo preformas creo, de lo que son gaseosas, ahí está, ahí está, qué pena, lamentable, lamentable, el exceso de confianza, ese es el resultado, hay que tener mucha precaución, mucha precaución colegas, ahí estamos nosotros en la ruta yendo, como siempre, bendiciones, bendiciones para todos, fíjense. Gracias. 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 Gracias.